En esta ciudad viva, cultural, tenemos ciudad viva y ciudad cultural. La contagio, contagio mis errores, perdón. Sí, no te preocupes, pero igual estaba bien, porque el programa es una ciudad viva, el espacio es una ciudad cultural. Siga, siga, siga. Sigo. Tenemos el honor de recibir a Cristian de los Santos y Sebastián Batista, que son ambos licenciados en psicología y fundadores de la física del pensamiento. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y la primera pregunta, que creo que es como la por la que teníamos que empezar, es ¿qué es la física del pensamiento? Bueno, antes que todo, me parece que arrancar siempre con un gracias por la convocatoria. Después ya daremos las gracias también a todas las personas que nos acompañan para permitir este espacio que queremos contar hoy, de qué se trata. En síntesis, la física del pensamiento sería un espacio, una propuesta de psicología dirigida al bienestar de las personas. Es como un modelo de psicología educativa en el cual trabajamos a partir de la generación de espacios, más que nada para la reflexión y el pensamiento crítico, y ahí en ellas compartimos una serie de habilidades psicológicas y de gestión emocional para tratar de trabajar en lo que es la prevención y la gestión del malestar psicológico-emocional. Eso sería como la idea más macro para que la gente más o menos tenga idea hacia dónde es que va dirigida. Es como sacar la psicología del consultorio, ¿no? Como democratizarla y abrir un poco más esto. Sí. Sebastián me decía hoy, en la previa de la nota, que tenía que ver con lo que habían hablado en el móvil, en eso de la importancia de sentirse bien. Sentirse bien es fundamental y creo que esto, ¿no? Sentirse, en esto de que es sentirse seguro, yo creo que tiene que ver mucho con sentirse cuidado también y poder generar, como estar en un bienestar, una ciudad y una sociedad sana es una sociedad segura también, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, como decía Cris, la física del pensamiento es una propuesta de psicología educativa que intenta trabajar como en un primer nivel de atención en salud, que es en la prevención, ¿no? Nosotros trabajamos, somos psicólogos clínicos básicamente, pero hemos trabajado muchísimo con grupos en el ámbito deportivo, en el ámbito laboral, en el ámbito educativo y lo que vamos viendo es que en todos los lugares se van repitiendo, hay problemáticas que se repiten, ¿viste? Entonces, yo siempre digo, claro, lo que pasa es que el sufrimiento humano es muy común, nosotros sufrimos todas y todos, sufrimos como que por las mismas cosas, ¿no? Entonces decimos, che, si la gente estuviera un poquito más, si supiera algunas cosas, capaz que se podría manejar un poco mejor y vivir un poco mejor. Pero a mí, ayer leyendo también, me venía la... Hay mucha gente que ni siquiera sabe que no está bien mentalmente, ¿me explico? Totalmente. Entonces, ¿cómo lograr llegar a esa gente? Lo que pasa... Sí, y sin, perdón, y sumo, y sin estigmatizar. Sí, 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 sí. Porque a veces hay como una asociación de, no, estoy bien y capaz que son... No, no, pero incluso que ni se dan cuenta de que están actuando y reaccionando a un estado mental que no está bueno, pero sin saber que es consecuencia de ese estado. Lo que pasa es que ahí, justamente, Fito, yo creo que... Y nosotros hemos hablado en el correr de estos años que va rodando la física del pensamiento con muchas personas y con muchos invitados que también traemos como a conversar a distintas temáticas, y la conclusión siempre es la misma. Nosotros no estamos educados en esto de las emociones. Nosotros no sabemos ni siquiera identificar a veces qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que nos está pasando. A veces no lo podemos decir. Entonces, a partir de ahí, bueno, ¿cómo quiero después gestionar algo que ni siquiera puedo nominar, ni siquiera puedo identificar, no? Entonces, justamente a eso apuntan tanto los talleres como los conversatorios, como las distintas propuestas que tiene la física del pensamiento, como para generar un poquito más de educación, ¿viste? Poder conocer cosas que tienen que ver con nosotros, que nos pasan a todos, que nos pasan a todas, y poder, a partir de eso, ir regulándonos un poquito mejor, ¿viste? A esta física del pensamiento se llega colectivamente, ¿no? Sí, bueno, hacer como tal vez un pequeño repaso histórico, ¿no? Esta propuesta en realidad nace puntualmente en plena pandemia y fue en un intento de, a partir de la virtualidad, empezar a generar espacios a partir de algunas aplicaciones que son archiconocidas, de intentar llegar como a la máxima cantidad de gente posible, ¿no? Una vez salida de la pandemia, se nos ocurrió con Seba hacer la idea de hacerlo presencial, o sea, en esto de la presencialidad, nunca vamos a poder sustituir esa parte, ¿no? Creo que la parte de la virtualidad es una contingencia, pero siempre buscamos esa presencialidad. Entonces, el año pasado logramos hacer esto en Don Obdulio, también mandarles un gran abrazo a ellos, porque fueron los primeros que creyeron esto y abrieron las puertas a eso. Y, bueno, este año aterrizamos en un lugar donde sentimos literalmente nuestra segunda casa, que es el Colegio Miguel de Cervantes. Un gran saludo a toda la familia que nos abre de par en par las puertas del colegio, en este caso el gimnasio, porque entiende de la misma manera como también todas las personas invitadas que hay para este año, en esta idea de sumarse al propósito de lo que es esto, generar estos espacios de acceso libre para la gente, que esto es lo que queremos hacerles llegar a la gente, como si bien hay otras propuestas que sí se cotizan, que son para empresas o instituciones, en este sentido, bueno, la idea es generar espacios que sean de acceso libre. ¿Dónde es? El Colegio Miguel de Cervantes está, bueno, en Parque Valle, a una cuadra de Lombudo Ramón Anador, entre Navarra y Maipú. Y, bueno, tal vez la novedad, un poco la primicia, es contar que el primer invitado va a ser los lunes a las 7 de la tarde, son los encuentros, y el primer invitado es alguien, amigo nuestro y amigo también de acá de la casa, que es Alejandro de Barbieri, que ya venimos también haciendo cosas con él desde el año pasado. Entonces me parece que es una interesante convocatoria a partir de todo lo que intentaremos generar ahí, en esto de generar espacios de reflexión, conversar, por eso se llama conversatorio, porque no queremos tampoco ni siquiera traer un modelo o un plan de algo para resolver la vida a nadie, sino generar instancias de sensibilización, de acercar, como decía Seba, a algunos tips, a algunas ideas, para que en realidad tal vez en ese sentido yo me pueda identificar con eso, o como habitualmente decimos con Seba, tal vez si acá está sentado un nutricionista y nos enseña a comer un poco mejor, o un economista nos enseña un poco inteligencia financiera, creo que esto podría circular un poco mejor. En este sentido, desde la salud mental es que lo intentamos hacer nosotros. Eso, la salud mental, ¿no? Que de repente la pandemia nos puso más en la cara que teníamos que hablar más de este tema. ¿Lo sienten así? ¿Lo vivencian así? Sí, totalmente. La salud mental, históricamente, en Uruguay y en el mundo, ¿no? Ha sido algo que ha quedado muy tapado. La pandemia trae esto de, bueno, empiezan a surgir muchas problemáticas, entonces como que ya no puede quedar en lo invisible porque empieza a saltar mucho. Ahora, parece increíble cuando uno pelea durante tantos años por una ley de educación emocional y se encuentran voces contrarias o trancas o ignorancia total, como sin dimensionar lo importante que es que desde la niñez podamos gestionar nuestras emociones. Exacto. Algo tan obvio que parece, pues hay resistencia. Sí, las cosas, viste, a veces es eso, las obviedades a veces no terminan cayendo porque, porque sí, es como te digo, el sufrimiento, y uno lo ve en los consultorios, lo ve en los grupos todo el tiempo, dice, che, pero ¿y esto? Pa, pero ¿por qué? Lo ves con tus amigos, lo ves en los lugares de trabajo, lo ves en todos lados, la familia, ¿no? Bueno, y además, el tema es salud mental, digamos, todas las personas, tenemos amigos, familiares, esto y lo otro, que tienen, en distintos grados, hay sufrimiento emocional y psíquico, ¿no? Entonces también, la invitación de la física del pensamiento, nosotros tenemos como un modelo, fuimos desarrollando, que trata de hacer ver también a las personas, vernos como seres integrales, ¿no? Entonces decir, bueno, hay que abarcar varias dimensiones del ser, y ahí nosotros hablamos al menos de siete dimensiones, que son justamente las emociones, las palabras, el pensamiento, las acciones, la dimensión social, que no es menor, la dimensión del cuerpo y la dimensión espiritual. Entonces, tenemos que tratar de generar mucha conciencia en cada una de esas dimensiones para lograr la unidad y un comportamiento y una vida un poquito más asertiva, un poquito más cerca del bienestar. Del disfrute. Del disfrute, que es para donde vamos todos. Del disfrute de la vida, que para mí es lo que te evita el no estar bien. Exacto. O en plenitud. Te vive al disfrutar. A mí, perdón. Sí, no, bueno, en esto del disfrute de la vida, ¿no? Yo en el consultorio, este cuento lo hago mucho, en el consultorio hace muchos años yo estaba trabajando con una nenita que había pasado por unos problemas verdos porque había perdido a los papás en un accidente de tránsito y esto. Y estábamos hablando, y hablábamos mucho de la vida y esto, y jugábamos y conversábamos. Y en una salió, viste, un tema súper existencial que vos decís a los niños chicos, a veces yo digo, pa, les baja, viste, tienen línea directa con algún lado, viste, y les baja. Y bueno, y acá, ¿y para qué es la vida, viste, Seba? Y bueno, acá yo creo que venimos a aprender cosas. Le digo, capaz que tenemos que aprender todas distintas cosas. Y ella se quedó jugando. Bueno, sí, pero ¿sabés qué? Me parece que venimos a aprender todo lo mismo. Y le dije, ¿qué venimos a aprender? Y me dice, venimos a aprender a ser felices. Me dijo, no a ser felices. Me dijo, a ser felices. Y yo digo, ¡buah, qué difícil eso, ¿no? Entonces, capaz que seguramente sí, es eso, viste, Fito, tratar de estar un poco más en la alegría, vivir un poco más contentos, ¿no? Sí, va, pero a mí lo que me encantaba, y ese cuento viene, viene a cuento, a la redundancia, a lo que yo les iba a preguntar, es esto de que hay problemas de salud mental, que son individuales, y ustedes son psicólogos clínicos también, que se pueden resolver colectivamente, o que se pueden, yo qué sé, atacar colectivamente. Y a mí me parece eso de una riqueza genial, porque me parece que es una forma de proteger, de abrigar también, el colectivo. Sí, bueno, Néstor, de generar estos espacios, implica un poco esto, generar espacios como de contención, de identificación mutua, ¿no? De Néstor, que yo me identifico con ese tema, porque también me siento de esa manera, como hablábamos hoy, ¿no? Antes hablar, tal vez, que todavía persiste un poco ese mito de que ir al psicólogo era de locos, o es como exclusivamente del diván. O si tenés problemas. Si tenés problemas, o si eras la vergüenza de la familia, ¿no? No le contabas a demasiadas personas que estabas yendo a un espacio de estos. Creo que tiene que ver ahí el hecho de realmente reconocer que somos seres gregarios, como se nos entiende, ¿no? En el sentido que necesitamos, una y otra vez, del vínculo. Y sobre todo en esta salida de la pandemia, que es generar tiempos de calidad, espacios de calidad, donde hay mucha gente que anda buscando a veces espacios de estos. Como puede, a veces la gente, me da la sensación que está habiendo, ¿no? Como un cambio de conciencia, de búsqueda de bienestar, de aprender a comer mejor, de ir a yoga, de hacer pilates, de ir al teatro, de salir a caminar en la rambla. Pero bueno, en esto también implica una parte de la intelectualidad, llamémoslo así, que pasaría un poco por estos espacios más de la física, que es algo que me parece que a veces podríamos decir, me da la sospecha que el pensamiento crítico y reflexivo hay una clara intención a veces de que no desarrollarlo, ¿no? Y ya no solo en Uruguay, sino a veces en la región, como a veces los modelos educativos van cambiando en esa posibilidad de generar reflexión, de construir, tener un pensamiento crítico. O sea, la mente tiene muchas maneras de trabajar y muchas veces la racionalidad no implica exclusivamente la reflexión. Yo puedo estar pensando continuamente de manera más automática. Hoy se sabe, por ejemplo, de hace 10, 15 años, que el cerebro sabe, toma decisiones por mí casi hasta 10 segundos antes que yo sea consciente que la voy a tomar. Entonces, uno podría decir, che, pero ¿cuándo entonces que yo estoy pensando por mí? Entonces, el ejercicio de reflexión implica realmente si esos pensamientos que hace me vienen son propiamente míos de un ejercicio de reflexión o es una sumatoria de condicionamiento de lo que andríamos a llamar mi ego, que una vez o otra vez me trae respuestas de memorias emocionales, descargas emocionales, actitudes, palabras, maneras de pensar, que en otras palabras llamamos la percepción condicionada. Entonces, me pierdo siempre estar como viviendo lo inédito de esa experiencia o ese encuentro con esa persona. La posibilidad de que sea gratis también me parece que es importante, porque es otra arista que a la hora de prejuzgar de cómo ocuparnos la salud mental, no solamente que es para pocos porque estás loco, sino también que a veces también tiene un costo y no todos y todas podemos acceder. Esto es una posibilidad de poder acceder gratuitamente. Qué buen observador eres, Dios. Sí. Entonces, repetimos eso porque seguro nos quedamos con ganas muchísimo más en los hogares, tiene que estar pasando lo mismo, pero hay una oportunidad los lunes a las 19 horas de adentrarse más en esta temática y poder experimentarlo. Sí, sí, no tiene ningún costo. La idea justamente es poder colectivizar todo esto. La invitación está abierta. Vamos a estar poniendo fechas ahí en las redes, que es por donde manejamos un poco la promoción de todo esto. Arroba la física del pensamiento. Sí, mira. O en la web www.laphisicadelpensamiento.com. Ahí está. Divino. También tenemos en YouTube, en la física del pensamiento, todos los conversatorios que hemos tenido en los últimos dos años con todos los invitados, invitadas de acá, de Uruguay, y de otras partes del mundo que también están bien interesantes, que eso también nos permitió la tecnología esta como acercarnos a otras personas. Y como para cerrar ahí, en esto que vos decías, Taño, de lo grupal, claro, es básico porque también hace muchos años ahí cuando estábamos estudiando la licenciatura, un viejo profesor muy sabio nos preguntaba, ¿qué es sana, chiquilines? ¿Qué es lo que es sana? Y tirábamos, pa, esto, porque fíjate que la tensión, el coche, va, y en el psicoanálisis esto, y bueno, va. Lo que sana es el vínculo, chiquilines. Un vínculo amoroso sana. Ojo que lo que enferma también es el vínculo, porque un vínculo enfermo, enferma. Tóxico. Entonces, ahí está la apuesta de toda la grupalidad. Yo me hice acordar cuando dijiste, usaste la palabra, Gregario, hace 35 años cuando entré a Linau, la argumentación de los talleres que yo daba era que el hombre es un ser gregario por naturaleza y sin embargo su inserción social está siendo cada vez más complicada, sobre todo en el plano afectivo. Yo me acordé de Gregorio Pérez. Esperá, no quiero irme sin preguntar que es P es igual a 9 mc al cuadrado. Bueno, ahí dejo a Cristian que es el... Bueno, eso sería una ecuación... Es muy larga la ecuación. No, no, trato de ser lo más breve posible. Digámoslo así, que no intenta revelar o explicar ninguna verdad científica, sí está revisada, en realidad la armó un profe de matemáticas. Pero la idea sería esta, entender que si el pensamiento es energía y eso está más que validado, yo estoy pensando como si fuera un control remoto, yo estoy pensando y emitiendo un patrón de onda. Entonces, antojadísamente nosotros lo que hicimos fue agarrar la ecuación de Einstein, de que energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado y la fusionamos con la teoría del desblamiento del tiempo de Jean-Pierre Garnier que habla teóricamente de que el pensamiento viajaría tres veces más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, nos pusimos a pensar, che, si la energía es igual a masa y el pensamiento es energía, podríamos decir que P, el pensamiento, podría estar materializando y performateando la realidad permanentemente. Entonces, la idea es que la gente tome conciencia que lo que digo no se lo lleva al viento, lo que digo está materializando hacia afuera y hacia adentro. Estoy pensando, estoy sintiendo y siempre... Porque eso no lo explican en la página. No, lo busqué, lo busqué, lo busqué... Dejamos para que lo pregunte la gente, ¿viste? Muchísimas gracias, chicos. Gracias a ustedes por el espacio. Yo creo que me voy...